Internet cambió el mundo y la vida de la gente. Cambia el funcionamiento de las empresas, del propio Estado. Y no hay igualdad de oportunidades para todos si no hay Internet para todos. Lo que aprendemos y lo que producimos hoy está absolutamente vinculado a Internet. Por eso creamos el programa Conectividad Corda, para que al igual que con los gasoductos troncales, en tres años podamos llevar el Internet al 100% del territorio de nuestra provincia, con una red de más de 5.000 kilómetros de fibra óptica y alta tecnología, para que todos los rincones de nuestra Córdoba puedan tener acceso a Internet libre y de alta calidad. Estar conectados es conectarnos al mundo. Estar conectados es traer el futuro al presente. Estar conectados es igualar oportunidades entre los que más y los que menos tienen. Estar conectados es la justicia social del siglo XXI. La justicia social 2.0.